Atleta rioverdense destaca en físico-culturismo, deporte practicado por unos cuantos. A sus 18 años, Aldair Antonio Martínez Tristán tuvo su primera participación en la capital Potosina, donde obtuvo dos importantes lugares en diversas categorías. Entrevistamos al deportista y esto comentó. Todo empezó a venir como hobby, tratar de mantener tu cuerpo bien, hacer ejercicio, pero poco a poco te das cuenta que es algo padre, entonces le vas metiendo un poquito más de lleno a esto de las pesas, tu alimentación, te vas cuidando y pues dices ¿por qué no intentarlo? Pues tratar de, pues para ver qué onda, ¿no? Y pues así fue como sucedió. Yo, más que nada yo pienso que necesitan disciplina, ¿no? Ser disciplinados, constantes, no dejar de hacer ejercicio y claro, cuidarse en la alimentación, más que nada que es un papel muy importante, lo que es la alimentación y su descanso. Se realizó la competencia el día 13 de abril, en San Luis Potosí, en el edificio del PRI, en el auditorio. Primeramente participé en la infantil, que es aproximadamente 17, 18 años. Me traje el segundo lugar y la otra fue por pesaje de 65 a 75 kilos, donde no importa la edad, sino el pesaje y me traje el tercer lugar. Detrás de un premio hay esfuerzo y disciplina, que siempre son coordinados por alguien más. En este caso, por el maestro Marco Villanueva, quien comenta que el físico-culturismo no es cosa del otro mundo, simplemente es disciplina. Pues sí, tienes mucha razón, está demasiado mal visto en muchas partes de México la actividad o la disciplina o el deporte del físico-culturismo. Como dices, es muy cierto que cuando tú ves a una persona caminando en la calle y ves que está demasiado, como decimos, demasiado ponchado, pues simplemente pensamos que está, pues como dicen, tomando pastillas, inyectándose esteroides y anabólicos y realmente pues no es nada, nada de eso. Por aquí estuvimos trabajando con Aldair algunos meses y pues sí, es una actividad muy compleja, es toda una ciencia que no me dejará mentir aquí Aldair, que pues tiene que echarle... es una actividad de 24 horas al día. Es decir, desde que tú te levantas empiezas a comer, empiezas a descansar, el descanso es muy importante, la alimentación, el resultado que por ahí tuvimos en la competencia tuvo en importancia aproximadamente un 70% de ese resultado fue la alimentación y pues sí, el ejercicio también es importante, pero en este caso la alimentación es ese mayor porcentaje.